Una agencia de empleo más en el gobierno de Pedro Castillo. La ex vicepresidenta de Transportes y Comunicaciones, Fabiola Caballero, y trabajadoras de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, SUTRAN, relataron al programa dominical Punto Final que la institución se ha convertido en una agencia de empleos, donde el requisito esencial para acceder a un puesto sería ser chotano. Según cuenta el reportaje, a finales del 2021, Fabiola Caballero fue nombrada como viceministra de Transportes y encargada de la SUTRAN. Caballero, ya en funciones, se habría dado cuenta que la institución encargada de supervisar la correcta señalización de las vías parecía una agencia de empleos para cajamarquinos y amigos de Palacio de Gobierno. Las características eran que tenían que ser cajamarquinos, chotanos, amigos de Palacio. O de Palacio, a través del secretario general, o a través también de la esposa del presidente. En el reportaje, Fabiola Caballero narra que recibió una decena de hojas de vida en la Oficina de Recursos Humanos de la SUTRAN, que buscaban reemplazar los cargos de confianza dentro de la institución técnica. El fin era sacar a todos de una sola acción y colocar a personas, según cuenta, allegadas al gobierno. Que bueno, estos pedidos venían de Palacio, ¿no? Venían de Palacio y que obviamente había que, estas eran personas recomendadas de Palacio. El dominical mostró casos puntuales, como el nuevo jefe de administración de la SUTRAN, quien es Jorge Herrera Clavo, de procedencia chotana, que cuenta con un bachiller en educación en ciencias sociales. Según su hoja de vida, recién se encuentra estudiando administración en la Universidad Señor de SIPAN. Otro ejemplo es el caso del nuevo gerente de estudios y normas de SUTRAN, Arsenio Barbosa Herrera, también de origen chotano. Su currículum señala que el funcionario trabajó como gerente de la Municipalidad Distrital de Anguía en el año 2020. Sin embargo, el caso más resaltante de esta investigación es el de Amelia Galvez Saldaña, gerente de prevención de SUTRAN, una ciudadana que señala ser la vecina directa de la primera dama Lilia Paredes. En el reportaje se aprecia cómo una trabajadora de la SUTRAN habría modificado el CV de la mencionada funcionaria al colocar una empresa donde ella es la gerente general. Hasta el cierre de esta edición, la SUTRAN no se ha manifestado al respecto de estas denuncias. El gobierno continúa sumando cuestionamientos y pareciera que la lista fuera interminable. Diego Quinn, Nativa Nos Conecta.